¿Qué es la invitación de Nidia? Ahí está que usted me ha tenido hasta que lavar la ropa estos días, no, ya no Sí, y mire Gustavo, a mí me encantaría poder estar aquí más pendiente de usted Estar organizándole las cosas, estar arreglándole todo Pero pues es que no puedo, porque con esa situación como está ya en Freidel Si uno da papaya lo van echando de una vez Pastor, tranquilo que yo no voy a exigir de usted sacrificio, ¿no señor? Señor, además, si quiere que lo reconforte, le voy a decir, esto es temporal Así es de que dentro de poquito estoy por aquí otra vez fregándole la vida Pero que sea una promesa, Gustavo, es que yo no me imagino aquí solo Sin quien me moleste la vida Usted verá, mire, a ver, no me vaya a convertir la casa en quien sabe qué, ¿no? Ay, 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 ya empezó con esas usted otra vez Ah, no, se va a decirlo Pues ahí no, no, si ya tengo organizada una fiesta con unos drag queens que conocía Y uno que es un homosexual, pero, uy, terrible Ay, pero si usted le cuenta cosas a uno, lo del tal Ángelo y todo eso, pues uno lo piensa Mamá, usted definitivamente está loca ¿Cómo se le ocurre llevarse a una hangarita para la casa? ¿No le parece que ya tenemos suficientes problemas para llevarnos uno más? ¿Dónde están, mijita, sus nobles sentimientos? ¿Su vocación de ayuda? Yo solamente estoy velando por la pronta recuperación del enfermo Ay, sí, cómo no, señora Nidia Y yo soy la reencarnación de la madre Teresa de Calcuta Ay, mamá, yo me la conozco Y si no me dice que es lo que está pensando, no la acolito Usted no me tiene que acolitar nada porque no estoy haciendo nada malo Pero bueno, ya que insiste, le voy a confesar algo Ah, si ve, si ve, yo sabía que usted se traía algo entre manos, señora Nidia, me la conozco Ay, ya deje tanto escándalo Que cualquiera que la escuche dirá que yo soy una mujer perversa y cruel Sí hay algo secreto con relación a la llevada del pote a la casa Pero no es lo que su mujer se imagina Para creerle Linda, yo quiero llevar el pote a la casa para que sinceramente se recupere Pero también quiero que Alirio se dé cuenta de que lo de la echada va en serio Es que conmigo no se juega, Yadira Y yo estoy hasta la coronilla de esos falsos, de esos intrigadores, de esos hipócritas Si Alirio pensaba que podía aprovecharse de mí, de mis dotes de buena samaritana, de mi vocación de ayuda, le salió el tiro por la culata Porque el que va a ser atendido como un rey, va a ser otro Ay mamá, pero eso es un golpe muy bajo para el cucho perafán Él se lo buscó Ay, es que sí es la patada, ¿no señora Nidia? La patadita, la patada china, la patada voladora, la patada brava se llama Alirio Eso es para que aprenda que a mí no me pueda atormentar y que tampoco pueda usar ¿Qué espectáculo tan deprimente es llegar a mi casa? Ay, ya, ya, y Laurita, tú siempre tan querida conmigo, ¿no? Pero déjame verte, hola, ¿qué te hiciste? Estás divina, bellísima Fui al salón de belleza, ¿algún problema? No, para nada Y si es para que llegues así todos los días, soy capaz hasta de pagarte tus visitas a ese sitio, imagínate No, pues tan botado el infeliz Ay, Laurita Qué pena contigo, ¿no? Estás buenísima Y hueles deliciosa Dime, ¿qué estamos celebrando? Yo contigo así, voy a donde me quieras llevar No seas tan idiota y suélteme Que no estamos celebrando nada y yo con usted no voy ni a la esquina ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Pero eso será hasta ahora, porque antes Idiota Entonces, si no es conmigo, ¿a qué se debe tanto en Perifolia, ah? Dígame, ¿con quién va a salir? ¿Y para qué quieres saber? A ver si se me da la gana de dejarla ir Eso es tan ridículo que yo no tengo que pedirle permiso para ir a ninguna parte Bueno, dígame, ¿quién es? ¿Quién es? No me dirá que Pedrito Coral Claro que no ¿Entonces? ¿Qué memoria la del señor? ¿Ya se le olvidó? Hoy tengo mi compromiso con Sandro Belisich Y a usted no lo quiero ver aquí ni en pintura Momento, Laura, ¡momento! Bueno, si es con él ni modo, ¿no? Claro que sería una buena idea que me quedara aquí para conocer al señor O sea, no creo que a él le moleste conocer a su futuro cuñadito Ay, no sea tan ridículo, Alberto, por favor ¿No ve que si se queda aquí me hace perder la oportunidad de relacionarme con Sandro? Quizá lo que usted me estaba empujando todo este tiempo, ¿o no? No, pues, tan sufrida y tan pura la niña Pues, para que vea que sí Y si usted lo que quiere es que yo le pague su platica rápido Lo mejor es que se vaya, pero ya, ¡y me deje en paz! Un momento, un momento, un momento Uy, ¿qué carreras? Si lo que pasa es que tengo un compromiso y estoy llegando tarde Me quedé trabajando ahí, no olvides Ah, pero debe ser bien importante, ¿no? Porque ¿para qué corra tanto? ¿Y se puede saber de qué se trata? ¿Alguna cita de trabajo? No, 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 me he encontrado con una amiga Ah, y no me diga, tan rápido me cambió Qué velocidad, ¿no? Pero bueno saberlo Yo no te voy a mentir, Paula, ¿eh? Yo prefiero ser sincero con vos, para que no llame a los entendidos Por otra parte, es más o menos lo mismo que vos haces conmigo, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta que en el fondo somos muy parecidos? No sé de qué me está hablando Paula, yo no te voy a poder esperar todo el tiempo, ¿eh? Aunque quiera, no, no lo voy a poder hacer Y esto que yo tengo con mi amiga ahora no es una cita propiamente dicha Pero no sé, no sé, con el tiempo puede llegar a pasar algo, no lo sé, realmente no lo sé Es muy difícil estar solo en un país que uno no conoce Deprimido Y una buena compañía es algo que yo sé valorar Un tipo muy visajoso, caliente y muy guapachoso Él se enamora al infante, ese es Pedro el Escamoso Se levanta a tu una silla, su melena es muy bacana Se levanta a tu una silla, su melena es muy bacana